Esta noche vamos a hablar de política local y lo vamos a hacer con la concejal, con la concejal responsable de personal y administración general del Ayuntamiento de Medina del Campo. Ella es Paloma Domínguez. Paloma, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que usted lleva, que genera interés, como es el tema de personal, pero antes me voy a permitir que hablemos del pleno que esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Medina, un pleno para conocer cómo se van a componer las mesas para la selección el día 3 de febrero. ¿En qué consiste ese pleno? ¿Qué nos puede contar? Pues efectivamente, la verdad es que yo antes de ser concejal tampoco sabía exactamente que existía ese pleno y todos nos hacemos a veces esas preguntas de decir, ¿cuál es la manera de elegir a las personas que forman parte de las mesas electorales? Hay muchas personas que dicen, a mí me ha tocado tres veces y hay gente que no la ha tocado nunca. Pues es que este tiene enchufe y este es que no le tiene, esto no funciona a dedo. Me refiero a lo que se hace cada vez que hay elecciones, del tipo que sea, pues evidentemente como hay que constituir las mesas electorales, en Medina hay 24, se hace un pleno en el que los concejales somos testigos. En esta ocasión, por desgracia, pues ha tenido que ser telemático, pero se ha realizado exactamente igual que se celebra cuando estamos presenciales. Simplemente nosotros los concejales lo que hacemos es ser testigos de que se cumple la normativa y demás. Entonces, todas las personas que están empadronadas en Medina del Campo entran dentro de ese sorteo, evidentemente ahora se hace a través de un programa, y hay un empleado del ayuntamiento que tiene las credenciales, que desde aquí me gustaría agradecer precisamente a ese empleado del ayuntamiento que está afectado por el COVID y que lleva desde ayer haciendo pruebas para que no nos fallara nada, y esta mañana a las 8 de la mañana para que pudiéramos celebrar el pleno, se ha conectado igual que todos telemáticamente, pero apenas si tenía voz desde aquí agradecerla, que desde luego su interés y el preocuparse por todos los demás antes que por ella. Y bueno, pues esta persona que es la que tiene la única persona del ayuntamiento que tiene las credenciales, entra en un programa y simplemente dentro de ese programa ya están metidos todos los empadronados en Medina del Campo, le da una tecla que donde se da, creo que se llamaba, porque no me he fijado bien, listados de personas para las mesas, pulsa y ahí automáticamente salen la relación de presidentes, suplentes, vocales y demás de las 24 mesas, que van a ser donde podamos ir a votar para evidentemente las elecciones de la Junta de Castilla y León, a las que me gustaría, ya que me das la oportunidad de este escaparate, animar a la gente a que vaya a votar. Son unas elecciones muy particulares, porque normalmente vamos a votar, suelen ser las municipales, autonómicas y europeas, en esta ocasión solamente son elecciones de la comunidad de Castilla y León, pero son muy importantes. La Junta nos aporta en nuestro municipio mucho dinero, de ahí ese plan de reindustrialización, que sin duda sería la salvación para Medina del Campo, económicamente, nos le trae la Junta de Castilla y León. Entonces, es importante votar y es importante votar a la persona que nos está ayudando y en esta ocasión tiene nombre, es Alfonso Fernández Mañueco, la persona que nos ha ayudado directamente a Medina del Campo, siempre que ha podido, nos recibe, siempre tiene una dedicación especial hacia nuestro municipio y no solamente económicamente, que evidentemente es lo más importante, sino también personalmente, cada vez que hemos tenido algún problema, le ha faltado tiempo para recibirnos, escucharnos y darnos soluciones a los problemas. Por lo tanto, ese llamamiento para que el día de las elecciones la gente se anime a salir a votar y yo que voy a decir, evidentemente, para mí, Alfonso Fernández Mañueco, sin duda es el candidato que nos puede ayudar en la Junta de Castilla y León. Vamos a ver qué deciden los habitantes de la comunidad el próximo día, 13 de febrero. Estamos hablando del pleno, justamente, es algo aleatorio, es decir, que es un sorteo y al que le toque, pues tiene la obligación de acudir. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación con el tema del COVID que a lo mejor, bueno, pues igual de antes estás tan bien, vas a presentarte para ser el presidente y resulta que eres positivo. ¿Qué se puede hacer las personas que sean positivos o que tengan algún tipo de problema, que no puedan acudir? No sé si están exentos, ¿será por enfermedad solamente o por trabajo? Por causa de fuerza mayor, me refiero que ahora que tenemos COVID y cuando no le hay, pues si tú lo justificas por una causa de fuerza mayor, nunca vas a tener ningún problema. Por eso, precisamente, se nombra a un titular y a dos suplentes. Y si acaso no se compone la mesa, el primer votante que acuda a su mesa electoral, ese sería el que ocupara el puesto de presidente o de vocal que había quedado vacante. O sea, que nunca se van a quedar las mesas sin personal, porque teniendo, me refiero que hay tres suplentes y después los tres primeros que llegaran, si no se hubieran presentado ninguno y evidentemente con el problema del COVID que tú puedes tener un problema de sordera en el que, a partir de esta mañana cuando se ha hecho el sorteo, el señor secretario ya empieza a hacer las comunicaciones a los interesados para que sepan exactamente qué mesa es la que le ha correspondido y exactamente en qué puesto va a tener que ejercer en esa mesa. Pues a partir de ahí te dan un plazo para que te hagas alegaciones, porque, como decía, puedes tener una sordera, por ejemplo, y no estar capacitado para realizar esa materia en la mesa electoral. Entonces, esa gente queda exenta y evidentemente se queda suplente, pero a ti te puede pasar el día anterior que te es positivo a COVID y no te dé tiempo a comunicarlo. Entonces, eso lo comunicarías después y tampoco te habría ningún problema. O sea, que la gente tampoco tenga, el ciudadano que no esté preocupado, porque evidentemente el ser positivo lo que tiene que hacer es intentar recuperarse, que les afecte lo mínimo posible. Y el tema de las elecciones, pues es una pena, porque tampoco podrían votar, pero quedaría, si tienen algún suplente, y si no, como te he dicho, serían, según vayan llegando los votantes, ¿el horario de las mesas electorales? ¿Qué les van a abrir las mesas? Pues si te soy sincera, creo que hablen a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 9 de la mañana, o sea que es mejor ir a las 9. Pero creo, no te lo puedo asegurar. Es mejor ir a las 9 y media más o menos, por no ser que a lo mejor no se presenta el presidente, ninguno te toca estar allí en la mesa electoral, es mejor ser el segundo, ¿no? No, no digas eso. Que el primero, ¿no? Porque se presenta a todo el mundo a las 12 de la mañana. Bueno, que cada cual vaya a votar cuando... No habría ningún problema, porque si efectivamente no hay nadie que vaya a votar, pues tampoco se necesitaría que la mesa estuviera abierta, con lo cual el primero que vaya, aunque vaya a las 12, le tocaría exactamente igual. Siempre ha habido una remuneración económica para esas personas que están en la mesa. Esto ha aumentado, si igual siempre ha habido una queja, ¿no? Que no es suficiente, parece ser, estar prácticamente todo el día, porque si tienes que estar a las 7, a las 8 de la mañana en la mesa, y acabas más bien tarde, a lo mejor un domingo trabajando, no es también pagado, a lo mejor, ¿o no? Evidentemente no, pero también es un deber de un ciudadano. Me refiero, si tenemos el derecho a votar, alguien tiene que estar allí controlando esas votaciones. Entonces, pues que no está suficientemente remunerado, por supuesto, lo marca la ley y tampoco podemos discutir algo que es a nivel nacional. Con lo cual, pues, el que le toca... ¿No se podría, a lo mejor, algún año, pensar, por ejemplo, que las personas que están dentro de... en el paro ahora mismo, pues ir a lo mejor a la paro a buscar estas personas? Mejor que gente por sorteo, que a lo mejor no le apetece ni quiere, ¿no? En el paro, por lo menos, iban a llevar un dinero que les puede venir mejor, digo yo, no lo sé. No se puede hacer eso. Bueno, según marca la ley, evidentemente no. Pero, hombre, me refiero que eso sería algo que posiblemente ayudaría mucho, porque hay gente que estaría predispuesta a ir unas horas un domingo porque no tiene otro presupuesto y hay otras al que le supone el tener que dejar a su familia. Normalmente, cuando en esas elecciones, aparte de eso, te dan un día de permiso, o sea, que al día siguiente puedes descansar. Pero nos tenemos que ajustar a lo que marca la ley y aunque no nos parezca bien y no sea agradable estarse un domingo tantas horas, porque aparte después del horario en el que se puede hacer la votación, después hay que hacer un recuento y no siempre el recuento sale a la primera, con lo cual hay que dedicarle también otro par de horas, una hora, hay veces que sale a la primera y hay veces que no te salen los números y hay que volver a repasar una y otra vez y volver a contar votos uno por uno. Yo, sinceramente, por mi trabajo, llevo 35 años siguiendo las elecciones en Medina y sé de qué va el tema y yo sé que muchas veces, pues algunas son más rápidas, pero algunas son pesadas y como haya un nuevo recuento y tal, pues estás allí tiempo. Yo te puedo contar la anécdota cuando fueron las elecciones en las que nosotros, el equipo de gobierno que estamos ahora, salimos elegidos, en la mesa que yo estaba, concretamente en la escuela de danza, terminamos los últimos, yo ya me estaba enterando por WhatsApp que habíamos ganado y yo estaba como interventora, no me podía mover porque no había manera de casar los votos con el número de votos con las candidaturas y tuvimos que hacer un recuento tres veces y a decir, bueno, vamos a hacerlo tranquilamente, vamos a cerrar la puerta y ya estaba todo el mundo nervioso porque era la última mesa electoral la que faltaba y aunque ya se sabían los resultados porque ya se saben porque a falta de una mesa pues puede variar muy poco hasta que tú no terminas y quedan selladas y vienen a recogértelas que viene la oficina de correos custodiada por la Policía Nacional no te puedes mover de allí por lo tanto, en algunas ocasiones se te cruza alguna cosa y sobre todo, más complicadas cuando efectivamente hay tres urnas en esta ocasión solamente es una urna y hay que hacer el recuento de una por supuesto será mucho más rápido Pues en los próximos días ustedes van a recibir la notificación si han sido elegidos como presidente o vocales para conformar las mesas para el día 13 de febrero y no se pueden negar porque hay una sanción no sé si está penado con cárcel pero con las sanciones Sí, una sanción económica Económica interesante o sea que están prudentes y si les llaman por supuesto no queda más remedio que acudís Ya hablamos de COVID ¿Cómo tenemos la situación en el concretamente Ayuntamiento de Medina? Porque con este aumento de casos me imagino que el Ayuntamiento tampoco se salvará ¿no? De ellos Efectivamente estamos igual que el resto del municipio y que el resto de España además hemos tenido esta mañana también el Comité de Seguridad y Salud donde evidentemente se trata aparte de la prevención de riesgos laborales que se hace habitualmente pues nos centramos un poco en el COVID y bueno pues la verdad es que los resultados sí que son curiosos porque por ejemplo en el año 2020 en el Ayuntamiento tuvimos 14 casos en el año 2021 tuvimos 36 y en el año 2022 que estamos todavía en enero a mediados de enero hemos tenido 23 casos con lo cual eso sí lo que estamos muy satisfechos es que ninguno de los casos ha sido un brote en el Ayuntamiento por suerte o por desgracia por desgracia para ellos por suerte para el Ayuntamiento me refiero son todos contagios sociales o familiares con lo cual bueno nos lleva a pensar que este comité que hemos tenido esta mañana pues los sindicatos estaban muy satisfechos de los resultados que da el protocolo que aplicamos de COVID y sobre todo el personal que se dedica a ello que en este caso es el técnico de prevención de riesgos laborales al que también tengo que agradecer sus desvelos porque evidentemente está haciendo un control que no siempre es de lunes a viernes de 8 a 3 cuando hay algún empleado público que se encuentra mal pues lo lógico es llamar al técnico de prevención puede ser a las 8 de la tarde puede ser un sábado y decirle oye que es lo que hago pues si prevenir sobre todo prevenir quedarse en casa si tienes algún familiar que ha dado positivo y tú has dado negativo y te han dicho que dentro de los diestros lo van a repetir si puedes hacer teletrabajo te quedas en casa y cuando tengas la segunda prueba y estemos más seguros pues ya vienes y eso nos está dando un buen resultado porque evidentemente pues no hemos tenido durante este año de estos 23 casos positivos ninguno de ellos ha sido un contagio laboral pues estamos hablando de 23 casos en el ayuntamiento de Medina anteriormente eran 10 días de cuarentena ahora se ha reducido a 7 y comentaban 5 días también puede ser algún caso o no no de momento son 7 días sí que quieren poner 5 la verdad es que a mí 5 me parece un poco escaso porque normalmente cuando a mí me gusta no llamo a todos los empleados del ayuntamiento pero si a los que tengo sus contactos evidentemente o a través de personas conocidas sí que me gusta preguntarles qué tal se encuentran porque hay gente que efectivamente son asintomáticas y hay gente que lo está pasando mal como te estaba comentando por ejemplo la compañera que tenía las credenciales esta mañana apenas se podía hablar y se encontraba auténticamente mal estoy segura que después de terminar no sé si esta noche se nos verá pero desde luego ha tenido que pasar unas cuantas horas entonces bueno pues hay que hay que agradecer que de momento como decía esos 5 días a partir del tercero es cuando en esta ocasión está afectando más si a partir del tercero cuando te encuentras mal estás otros 2 o 3 días mal 5 días serían un poco escasos pero como también estamos cambiando de variante estamos hablando de Omicron y nos están diciendo que es distinto que afecta menos que afecta más tarde pues posiblemente según vayamos avanzando en el tema tengamos ojalá Dios no tengamos otras cepas distintas y que sean diferentes pues sí que se comentó que 5 días pero de momento son 7 y yo creo que es lo mínimo 7 siempre y cuando te encuentres bien hablamos del teletrabajo ahora mismo en el Ayuntamiento de Medina hay gente que está teletrabajando por supuesto el día 29 de enero tuvimos una mesa de negociación en la que llevamos la oferta de empleo público y a la que llevamos también el anteproyecto del teletrabajo en ese anteproyecto pues hemos dado el plazo de un mes para que los sindicatos nos hagan sus alegaciones y nos vamos a reunir nuevamente para terminar ese proyecto de teletrabajo pero de momento me refiero ya sería un reglamento de teletrabajo que quedaría para el Ayuntamiento para que se pudiera utilizar en cualquier época pero de momento nosotros nos regimos por un decreto de alcaldía del año de junio del 2020 en el que se regula el teletrabajo y bueno es un poco evidentemente es un poco más abierto que el que vayamos a negociar porque en una época como la de ahora en la que tenemos una ola pues lo que se procura es hacer teletrabajo lo mayor empleados posibles hacer equipos burbuja y demás pues para que no haya contagios y no nos quedemos sin servicios porque haciendo teletrabajo y estando teniendo al teléfono de 9 a 2 pues el ciudadano evidentemente puede seguir trabajando con nosotros sin ningún problema hay ciertos servicios en los que no existe el teletrabajo por la atención directa al ciudadano como son el registro como son el padrón como son la gestión tributaria para domiciliar recibos y demás pues todo ese personal evidentemente policía calles CEAS todo ese personal tiene que estar presencial pero bueno me refiero que tenemos regulado ese teletrabajo que está dirigido por los jefes de servicio dependiendo de cómo estemos en cada momento y cuando aprobemos el reglamento de teletrabajo pues también negociaremos con los sindicatos exactamente cuando entra en vigor porque en un principio sí que pensábamos pues que entrar si lo aprobábamos a finales de enero que pudiera entrar en febrero pero visto el panorama y que esta es la sexta ola y no sabemos exactamente cómo lo llevamos pues también negociaremos con ellos exactamente cuando implantaremos ese reglamento que ya sea un reglamento en el que no es que sea más serio sino que las personas que decidan acogerse al teletrabajo pues sepan exactamente los días que tienen que ir cuál el horario y demás y sea un poco más riguroso Vamos a hablar ahora mismo de la oferta de empleo público una oferta que hace unos días usted presentaba en el Ayuntamiento de Medina ¿qué es la oferta de empleo público? ¿qué es? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque tengo a diario la verdad es que consultas que 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 dan lugar a confusión el ciudadano de a pie evidentemente no tiene por qué saber qué es una oferta de empleo público aunque también a veces el ciudadano yo veo lógico que no lo sepa pero por ejemplo el otro día mi amigo José María Magro pues me mandó un whatsapp diciendo que le pasará la convocatoria de la oferta de empleo público señor Magro si usted dice que ha aprobado una oposición y ha gobernado durante ocho años lo lógico es que el ciudadano de a pie no sepa lo que es la oferta de empleo público pero usted debería saber que es una oferta de las plazas que han quedado vacantes en el año 2020 y que se irán convocando cuando se publique en el BOV durante tres años entonces por ejemplo me refiero que si para alguien que ha gobernado durante ocho años no sabe lo que es la oferta de empleo público pues para un ciudadano de a pie da lugar a duda y como he explicado es una oferta de puestos de trabajo y como se convocan pues son los que han causado baja en el año 2020 gente que se ha jubilado o gente que se ha marchado que se ha trasladado a otro sitio porque ha aprobado otra posición o porque porque ha habido una comisión de servicios o por lo que si es una comisión de servicios viene alguien más pero bueno vacantes el año 2020 y entonces pues este año la oferta de empleo público pues está compuesta por que vuelvo a decir lo mismo porque esto da un poco lugar a confusión esta es las plazas que se van a convocar creo que se publicaban nos han dicho que se publicaban en el BOP esta semana pues a partir de que se publiquen hay tres años para convocarlas o sea la gente me pregunta ¿me puedes pasar la convocatoria? ¿qué temas son? no hay convocatoria no hay temario todavía no hay nada solamente sabemos que esas plazas desde su publicación hasta antes de tres años tienen que estar convocadas y las que se convocan pues es una plaza de auxiliar de biblioteca que es un régimen especial que equivale a un C1 un administrativo tenemos dos plazas de técnicos de administración general que son técnicos superiores técnicos de administración general que son titulados superiores licenciados o graduados tenemos tres plazas de peones que son de la escala especial y después en cuanto a policía pues tenemos una plaza de agente de policía y para promoción interna una plaza de oficial de policía promoción interna significa dar oportunidad a los agentes de policía poder concursar y ascender esa es la promoción interna darles la oportunidad para ascender en total entonces ¿cuántas plazas? pues tres y dos cinco, seis, siete ocho plazas concretamente ocho plazas y hay tres años por delante tres años por ejemplo ahora estamos convocando las del 2010 no han caducado todavía estamos convocando 18, 19 y 20 estamos ahora por ejemplo con las plazas de peones que pertenecían una de ellas al año 2018 y otras dos al año 2020 me refiero que las ofertas de empleo público también se pueden refundir si son de la misma categoría hemos hecho la convocatoria por ejemplo de los administrativos que también pertenecían a dos ofertas de empleo público pero en vez de hacer dos convocatorias con tres exámenes cada una pues se juntan y se convocan cuatro plazas para cubrir los puestos que han quedado vacantes durante esos años lo que te estaba comentando también pregunta mucha gente el tema de el tema de las plazas de peones hemos hecho el examen el día 7 de enero y hay gente que está evidentemente las personas que se presentan a un examen tienen ganas de trabajar y saber si han aprobado o no todavía no se ha podido con el tema del COVID y con las altas incidencias que tenemos pues no se ha podido reunir el tribunal porque tenemos ciertas personas que están de baja por ser positivos no se han podido reunir para hacer un calendario y poder corregir los exámenes entonces les pido un poquito de paciencia porque nos pasa me refiero que nos pasa en la calle y nos pasa en el ayuntamiento cuando ya esté todo el tribunal compuesto pues se reunirán para hacer ese calendario y el primer examen era tipo test con lo cual no se tarda mucho en corregirlo y en cuanto lo tengamos corregido se publicará en la web del ayuntamiento y también se publicará el día que sea el segundo examen que es una que es un ya es un supuesto práctico pero un poquito de paciencia porque te pregunta la gente ¿cuándo sacáis las notas? si hubiéramos podido estarían ya publicadas pero tenemos que acondicionarnos a la situación y es esa paciencia señor Domínguez ahora mismo de todos los áreas del ayuntamiento ¿cuál es el que más necesidad tiene de personal? por ejemplo policía local deportes obras personal de obras tal vez obras deportes y bueno policía pues tal vez porque porque es un servicio un servicio esencial un servicio esencial para yo estoy segura que para los ciudadanos para la persona que quiere practicar pilates o que quiere hacer jugar al baloncesto para él le resulta un servicio esencial pero tenemos que reconocer que los servicios esenciales son más importantes el tema de la policía evidentemente el mantenimiento de calles para que para que se puedan podamos pasear por nuestra por nuestra ciudad sin tener ningún problema es que todo a todo nos gusta ver una ciudad limpia bonita con sus jardines limpios con sus aceras arregladas pues evidentemente pues el tema de la policía a mí me parece algo muy importante la seguridad evidentemente es importante y mira pues tenemos exactamente en Medina son 35 son 35 plazas de policía más 4 de la segunda actividad de la segunda actividad hay 3 que están ocupadas que también hacen una labor muy importante también me gustaría agradecérselo que a veces nos olvidamos de esas personas que han estado trabajando durante muchos años como policías y que deciden que ya no están con la misma actividad física que pueden estar cuando eran más jóvenes y pasan a esa segunda actividad a hacer otras labores administrativas y de guarda legal como por ejemplo los que tenemos un administrativo en policía y otro en el CEAS y en el ayuntamiento que hacen una labor excelente desde luego de cara al ciudadano y de cara al empleado público para echar una mano y después pues tenemos son exactamente 28 agentes 5 oficiales un inspector y un subinspector y en este momento tenemos 14 vacantes de las cuales 6 se van a cubrir con la oferta de empleo público del año 2020 creo que estamos ya realizando el tercer examen que era el psicotécnico en cuanto termine el cuarto que es el reconocimiento médico tendrán que pasar por la academia y se incorporarán esos 6 y en la oferta de empleo público hemos sacado una séptima que bueno esto como primicia vamos a intentar a ver si esta plaza que sale la podemos meter en la convocatoria que se está efectuando ahora y podríamos terminar me refiero cuando se acabaran los exámenes podríamos tener en Medina otros 7 policías más con lo cual quedarían solamente 7 vacantes estamos hablando de la oferta de empleo público en total 8 plazas para cuando la siguiente convocatoria está prevista en breve pues tenemos tenemos demasiadas demasiadas nunca son demasiadas porque estamos hablando de empleo pero en este momento estamos me refiero que tenemos plazas convocadas tenemos que terminar las de peones tenemos una plaza que ha salido publicada el día 13 de junio para un técnico de administración general pero en bolsa de empleo se trata de una 1 de un titulado superior exactamente el requisito es ser licenciado en derecho el plazo ha sido desde el día 14 hasta el día 20 y bueno si quieren ver la convocatoria está en la web del ayuntamiento empleo público y allí tienen la solicitud se presenta a través del registro del registro del ayuntamiento si quieren hacerlo vía telemática o a través de los registros únicos de otras administraciones también pueden hacerlo bueno es una plaza que es el jefe de sección de secretaría es que el otro día cuando hemos hecho en la nota de prensa he visto en la publicación de las redes sociales que alguien decía que porque se pedía a un licenciado en derecho para un puesto de administrativo el que el puesto se llame jefe de sección de secretaría no quiere decir que sea un secretario estamos hablando de un licenciado de derecho porque en secretaría es la segunda persona es como si dijéramos el asesor del secretario entonces por eso se pide una licenciatura en derecho porque evidentemente tiene que tratar de hacer muchos trámites legales y es un requisito imprescindible en esa bolsa de empleo es para esa plaza pero generar una bolsa de empleo y los que hayan aprobado y no tengan plaza pues después quedarán allí para que si se necesitan para en otras ocasiones porque técnicos de administración general tenemos varios en el ayuntamiento si alguno causa baja o si alguno por enfermedad o porque quieran marcharse a otro sitio pues evidentemente tienen la oportunidad de que les hagamos un llamamiento y en ese momento si les interesa formar parte de la familia del ayuntamiento de Medina del Campo pues tenemos que terminar aquí pero no me gustaría que se marchase Paloma Domínguez sin hablar de la semana santa de Medina puesto que ella es una pieza importante dentro de la cofradía de la archicofradía de las angustias que además este año como novedad el viernes de Dolores ustedes van a sacar en andas a la Virgen se va a conseguir si todo transcurre por un cauce normal es decir que la situación sanitaria no lo permite que yo pienso que sí la verdad es que no me gusta mucho mezclar la política con la devoción pero yo soy Paloma Domínguez soy concejal soy funcionaria soy madre soy vicepresidente de la chica de las angustias y bueno pues evidentemente eso no se puede dividir y pues yo creo que era el año era el año la sacamos la sacamos en andas en el 450 aniversario y llevamos dos años sin poder sacar a nuestra patrona y evidentemente había que hacer algo especial y que que homenaje le podemos hacer a nuestra patrona todos los medinenses a través de la de la cofradía que se ocupa de hacer todos los actos que sacarle este año en andas hemos cambiado el recorrido recuperando el de hace varios años vamos a dar vuelta a la plaza López Flores Carlos I entramos por Simón Ruiz y bueno pues intentaremos evidentemente no hemos podido empezar a ensayar porque no es el momento para para hacerlo pero tenemos todo preparado y además tenemos a los cofrades que están muy animados porque tenemos un grupo evidentemente de whatsapp en el que nada más proponerlo pues con una simple animación y es que yo me seguida me animo este año chicos tenemos que sacar a nuestra patrona en andas y entonces automáticamente todo el mundo escribió diciendo yo lo que haga falta decir cuándo y siguen preguntando exactamente cuándo empezamos a ensayar y bueno pues vamos a tranquilizarnos ¿cuántos cofrades hacen falta para poder exactamente las andas están preparadas para 18 personas 18 personas pero si tuviéramos personas más cofrades para que hicieran turnos y hicieran porque la primera vez cuando salimos pues nos dimos cuenta que estaba que a la llegada ya había gente que ya no podía el peso son la imagen pesa 200 kilos más después las andas y además salimos de día pero en esta ocasión aunque es en abril y salgamos de día el recorrido se nos va a hacer de noche habrá que poner algo de iluminación y algo que genere luz con lo cual va a pesar aún más pues si tendrán vamos a llevar a personas para que cuando alguien no pueda hacer turnos ¿y por qué no se ha pensado unas andas un poquito superiores de capacidad para que entre más personas en vez de 18 30? cuanto más grandes cuanto más grandes las andas más pesan no obstante son unas andas que fueron donadas por unos cofrades las hemos utilizado una vez y era el momento de volverlas a lucir otra vez además las mejoramos un poquito porque han estado guardadas estos años y pues con el agua que cae en las naves donde están guardadas y demás y que no las hemos vuelto a tocar pues hay que darlas un pequeño retoque pero así las volvemos a utilizar otra vez y además aparte de eso también los cofrades cuando se trata de 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 la devoción pues aportan mucho entonces algunos aparte de las andas pues pusieron las cortinas los faroles entonces bueno pues esas donaciones que nos hacen los cofrades hay que aprovecharlas porque 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 las hacen de corazón y les y hacen un gran esfuerzo por por hacer esas donaciones por lo tanto pues las cofradías que hacen grande nuestra semana santa gracias a la chicofradía de las angustias por ejemplo y demás que repito con sus aportaciones hacen que tengamos una buena semana santa a pesar a pesar de 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 la junta directiva paloma domínguez gracias por venir buenas noches muchas gracias a ti por llamarme y ya sabes que estoy a tu disposición gracias a la chicofradía gracias a la chicofradía